Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy nos vamos a comer fuera con los niños. ¿Es buena idea el menú infantil de los restaurantes? La verdad es que cuando vamos a comer fuera con los niños, dependiendo también siempre un poco de la edad, especialmente si tenemos niños en etapa escolar, entre los 2-3 años y los 12, la tentación del menú infantil es muy grande porque sabemos que esas comidas que se preparan en los restaurantes denominadas menú infantil, se las comen muy bien. Se las comen bien porque son platos que les resultan fáciles, atractivos, conocidos. Sin embargo, vamos a pensar nosotros como adultos, cuando vamos a un restaurante, ¿qué es lo que vamos buscando? Pues muchas veces, quitarnos el trabajo de casa por supuesto, pero comer alimentos o preparaciones, recetas, que igual no preparamos habitualmente en casa, es decir, comidas pues un poquito más elaboradas, más especiales. Sin embargo, estamos pensando que los niños tienen que comer el menú infantil y vamos a pensar qué es ese menú infantil de los restaurantes en el 90% de los casos, que ya sé que siempre hay excepciones que nos dan un gustazo cuando nos las encontramos, pero la mayoría de las veces, por desgracia, el menú infantil de los restaurantes suele estar compuesto de pasta con tomate, ese suele ser el primer plato habitual, no creo que encontremos otro, y de segundo suele ser filete con patatas, hamburguesa, pizza, barritas de pescado, ultraprocesadas por supuesto, es decir, frituras y alimentos ultraprocesados en la mayoría de los casos. Algo que si estamos un poquito preocupados por un estilo de alimentación saludable, no encaja en esa planificación y además es que a nivel educativo, podríamos decir, le estamos diciendo a nuestro hijo que existen alimentos para niños o alimentos más adecuados para su edad. ¿Y qué son esos? Así que luego vuelve tú a casa y dile que se tiene que comer el brócoli. Va a ser que no, que esto no es un menú infantil, que eso es de mayores. Por lo tanto, a nivel educativo el menú infantil es nefasto, es decir, no le estamos indicando a nuestro hijo que la comida que le damos en un sitio especial va a ser especial para él también, sino que va a ser a veces incluso peor a nivel nutricional que la que le estamos dando en casa. Y a veces son alimentos que restringimos también su consumo en casa. Por lo tanto, estamos contradiciéndonos en algo que queremos enseñar. Por lo tanto, educativamente no es nada bueno. Otra cosa es que en su casa esos niños tampoco estén llevando una alimentación, vamos a decir, muy saludable, y que esos alimentos del menú infantil sean los que come habitualmente en casa. Espero que no, y menos vosotros que me estáis escuchando en estos vídeos, estaréis preocupados, por supuesto, por esa educación nutricional y por un estilo de alimentación saludable en los niños. Cuando vamos a un restaurante con los niños, dependiendo de la edad, evidentemente sabemos que hay platos que son más fáciles y que son más difíciles. Sabemos lo que les gusta. Dentro de toda la oferta que podemos tener en la carta o en el menú del día de ese restaurante, seguro que encontramos algún plato que sea más adecuado que el menú infantil para nuestros hijos. Y a veces, ¿qué ocurre? Que las raciones no corresponden a lo que comería el niño. Y claro, ¿cómo vamos a pagar un plato para que se quede la mitad o que se quede, bueno, pues gran parte del menú? Pues igual la solución es que los niños, si hay más de uno, compartan platos o pedir medios menús, que también es muy frecuente, cada vez más medias raciones, en los restaurantes. Y de esa manera nosotros mismos podemos componer un nuevo menú infantil para nuestros hijos, olvidándonos de esa propuesta poco apropiada o poco saludable que tenemos o que recibimos por parte de los restaurantes. Que espero que poquito a poco, pues vayan cambiando también ese tipo de ofertas de menús infantiles, si es que queremos de verdad tener un buen menú infantil. ¿Qué podemos hacer? Bueno, os voy a contar también una anécdota, así un poco personal. Yo siempre digo que mis hijos comen muy bien, incluso cuando han sido pequeños. Tengo una hija que con dos años comía pimientos rellenos, pero como si fuese, vamos, lo más normal del mundo. Y claro, cuando íbamos a los restaurantes, ellos no querían un menú infantil, porque esa comida para ellos era, vamos a decir, comida de traya, no muy apetecible. Y en el restaurante les apetecía comer lo mismo que comíamos los adultos. Pues igual unas legumbres bien estofadas, bien cocidas, unos segundos platos de pescado asado, de pescado al horno, bueno, lo que fuese, pero evidentemente no querían el menú infantil. ¿Y qué hacíamos? Compartir un menú entre dos niños. Y de esa manera conseguíamos que comiesen lo mismo que estábamos comiendo los adultos, porque es lo que ellos querían en ese momento, comida especial, comida de restaurante, que no se prepara tan habitualmente en casa. Así que quiero que algo quede claro. No hay comidas de niños, por mucho que nos pongan menú infantil. No existen platos específicos para niños. Los niños comen lo mismo o pueden comer lo mismo que los adultos. Ya sé que siempre hay pequeñas salvedades de edades y todo eso, que bueno, que siempre tenemos que manejar de una manera un poco más especial. Pero si vamos a un restaurante y nos dicen, no, es que esto es lo que comen los niños, tendremos que decir, perdona, pero es que mis hijos comen de todo. Comen lo mismo que un adulto. Evidentemente lo que no comen es la misma cantidad. Por eso es necesario adaptar las raciones de los platos a la cantidad que necesitan los niños, pero no adaptar el tipo de comida que se les ofrece. Otra cosa es que un día vayamos, por ejemplo, a un restaurante de comida rápida o a un restaurante en el que sirvan hamburguesas, por ejemplo, de calidad, con buena carne, con buen pan y evidentemente que todos comamos lo mismo. No vamos a hacer en ese caso también una excepción y a decirle al niño, no, 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 que la hamburguesa es malísima, pero yo me la como y tú tienes que comerte un plato de macarrones. Es que el ejemplo sería exactamente el mismo. Si mi hijo está acostumbrado a comer de todo en casa, el día que voy a un restaurante también querrá comer de todo. Es decir, va a disfrutar, igual que yo, de esas comidas preparadas de una manera un poco más elaborada en el restaurante. Así que desde aquí hago un llamamiento, a los padres por un lado, por supuesto, y a los restaurantes, sobre todo para que ofrezcan o sean capaces de ofrecer raciones más pequeñas de los mismos platos adaptadas al tamaño de los niños. Es decir, esas medias raciones que es verdad que cada vez es más frecuente. Y si no, ¿qué hacemos? ¿Cómo componemos ese menú de los niños? Pues muchas veces podemos pedir platos para picar, es decir, varios platos de los que ofrece el restaurante y repartirlos entre los niños que tengamos como comensales. Es que solo tengo un hijo y vamos, mi marido, yo y mi hijo a comer. Pues en ese caso lo que podemos hacer es pedir igual un plato extra para poder repartir entre los tres. Y de esa manera que todos estemos comiendo lo mismo. Es decir, jugar un poco con el número de platos que se piden para que podamos repartir entre las personas que estamos compartiendo mesa, tanto adultos como niños. Y esa sería, yo creo que, de las mejores soluciones a nivel educativo. Porque estamos comiendo lo mismo los adultos y los niños. Aunque también es muy frecuente que los niños coman en otra mesa y que los adultos comamos en una mesa aparte para que nos dejen tranquilos. Y eso, insisto, cuando hay muchos niños igual nos resulta conveniente. Porque si son pequeños hay que ayudarles a cortar, hay que ayudarles a servirse. Y bueno, pues después los adultos comemos más tranquilos. Pero si compartimos la misma mesa, pues evidentemente compartir la misma comida creo que educativamente es lo ideal, lo que mejor podemos hacer. Así que muchas veces también nos extrañamos de que los niños coman mal, de que sean caprichosos en casa, por ejemplo, cuando les ponemos verduras o pescados. Pero es que igual tampoco les estamos dejando nosotros probar o experimentar con nuevas preparaciones de esos platos. Así que también ahí predicar con el ejemplo es muy importante. Que ya sabéis que eso es un factor que siempre os digo que es fundamental para que los niños tengan una mayor variedad en su dieta. Y que acepten mejor aquello que se come en casa. Que a veces por desconocimiento, o porque es la primera vez que lo prueban, lo pueden rechazar. Pero seguro que poco a poco, si es una comida habitual, lo aceptan perfectamente. Y ya si encima estamos en un sitio especial, en un restaurante, donde nos preparan las cosas de una manera diferente, lo menos que podemos hacer es dejarles probar todo aquello que les llame la atención. Incluso si hemos pedido un plato diferente para ellos, porque sabemos que les va a costar comer lo mismo que nosotros. Les dejamos probar. Igual el siguiente día nos llevamos una sorpresa y comen lo mismo que nosotros. Así que espero que este vídeo os haga recapacitar un poco también para ver cómo actuamos cuando comemos fuera de casa con los niños. Así que espero que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!